Quiero manos arriba Ya no eres la misma madre, ni tampoco me jodan No ha pasado tanto tiempo, no va a empezar de verdad Pero nadie soy, me da igual a la final No ha pasado por el límite, no hubo un extraño que tiene Desde que yo se estaba frío, y mi corazón también Yo soy un sol, pero no me jodan la vida Aleluya, para no se ve Las nubes me acompañan, y me gustan ir a saber Y después de la tormenta, cuando pagas un día Voy a volver a encontrarme de acá No sabía que voy a tocar No sabía que voy a tocar No sabía que voy a tocar ¡Viva! 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 Sonando la canción, ya no tengo aquí un cigarrillo, que te ríe, te ves que a ti te esperaré, 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 te esperaré. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Te esperaré, te esperaré. Te esperaré, te esperaré, te esperaré. Te esperaré, te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré.